En el tema central de hoy vamos a cubrir la parte superior de esta pérgola con unas placas de policarbonato celular. Un material ligero y fácil de manipular que nos protegerá del viento y la lluvia permitiéndonos disfrutar de unos ratos muy agradables al aire libre. En el primer pre-consejo os proponemos la realización de un número de entrada decorativo y funcional al cual le añadiremos un sencillo colgador. En el segundo instalaremos una parada de ducha con pulsador que nos facilitará considerablemente el cierre y la apertura del agua en la ducha reduciendo su desperdicio. Y en el pre-consejo de jardinería nos ocuparemos de los videns. Pero ahora vamos con Cristian y la cubierta de policarbonato. Bueno, arrancamos y os voy a enseñar algunos de los materiales que tengo aquí encima de la mesa que van a servir para el tema de hoy. Esta pieza grande es la que nos va a servir para cubrir nuestra pérgola. Es un policarbonato celular, tiene unas celdillas, con ello conseguimos mejor aislamiento, también una protección contra los rayos UVA. Ya veis, y suele haber pues de distintas cámaras. Aquí tenemos de una cámara, puede haber de dos, distintos rosores y distintas anchuras. Nosotros cortaremos la pieza a la medida que nosotros necesitemos. Tanto en la cesta inferior como en la cesta superior, para evitar que entre el agua y se condense, utilizaremos estas cintas que tengo aquí, que son autoadhesivas. Prepararemos bien las piezas, colocaremos también unos remates en U, tanto en la cesta inferior como en la superior, y ya con las piezas preparaditas nos las llevamos a la pérgola y las vamos uniendo utilizando este perfil, que es un perfil en H. Y luego rematamos la jugada fijándolo todo al techo con estos tornillos estancos. Ya son los tornillos con suerandela y una junta de estanqueidad, para que el agua no pase al interior. Y si queréis saber cuáles son todos los materiales y herramientas que vamos a emplear en el tema de hoy, consultar nuestra página web. Bueno amigos, ya estamos aquí ubicados y aquí, precisamente en este punto donde tenemos la pérgola, vamos a cubrirla utilizando placas de policarbonato celular. Entonces lo más importante es tomar medidas de espacio, saber cuántos metros cuadrados vamos a necesitar, ir a nuestra tienda de bricolaje y comprarlo. Bueno, pues vamos apuntando los datos que tenemos, es decir, vamos marcando las piezas y en nuestro caso serán nueve que irán de solivo a solivo, en nuestro caso 60 centímetros. Pues tomamos esa referencia y vamos marcando y luego cortaremos todas las piezas necesarias, tanto corte al ancho como al largo. Ahí lo tenemos. Bien. Cogeis un listón o una regla que esté bien recto. Ahí, apoyamos en la mesa. Siempre trabajamos observar con el plástico puesto, para no dañar el material. Lo retiraremos en el último momento, el plástico protector. Bueno, vamos con todos los cortes. Para ello vamos a utilizar la mini sierra circular. Es esta herramienta que tengo aquí, con un disco, para cortar distintos materiales. En este caso, policarbonato. Así que, presentamos la herramienta y sobre la guía y siguiendo la línea hacemos el corte. Bueno, ya veis que el corte es muy sencillo. De esta manera cortamos todas las placas necesarias y también vamos a cortar los perfiles en H y en U. En el caso de la SUS, cortaremos las piezas de la siguiente manera. Solo en las testas superior e inferior. Y la medida será la del ancho de la pieza. Así. Cortaremos. Y luego, para unir las dos piezas, utilizaremos este perfil que ya os he enseñado, que es la H. Y la H medirá lo mismo que la longitud de la pieza de policarbonato. Pues vamos con esos cortes. Bueno, nos servimos de una mordaza para amarrar la pieza para que no se mueva. Así trabajamos de una manera más cómoda y segura. Sin apretar mucho porque podemos dañar el material, que es un material plástico. Y ahora, con la misma sierra, hacemos el corte. Bueno, y aprovechando este estupendo día y estamos trabajando aquí en el jardín, vamos a cortar todas las piezas que me quedan y, mientras tanto, os dejo con un briconsejo. Va de números el tema. Una casa no solo se decora por dentro, los detalles externos también son importantes. Por este motivo, en este briconsejo os sugerimos la creación de un número de entrada decorativo y personal, en cuya base incorporaremos también un práctico colgador. Para hacer este trabajo necesitaremos un tablero de pino alistonado, uno o varios números, el colgador, cinta adhesiva de doble cara y los productos de acabado. Lo primero que haremos es calcular el tamaño de la base tomando las medidas pertinentes. A continuación, marcamos la línea de corte en la pieza de madera y la cortamos empleando la sierra de calar y una hoja para este tipo de material. Repasamos suavemente la superficie con la lija y retiramos las rebabas. Cuando hayamos limpiado el polvo producido, aplicamos un barniz para exterior, en este caso incoloro, con la ayuda de una paletina. Esperamos a que el producto se seque, delimitamos los cantos y damos un esmalte al agua de color rojo tanto en los cantos como en el colgador. Si compramos una paletina de madera nueva, antes de usarla es conveniente meterla en agua caliente. Así eliminamos las cerdas que están sueltas y reforzamos la adherencia de las que se quedan. Una vez que los productos se hayan secado, colocamos la cinta adhesiva de doble cara en la parte posterior de los números y la cortamos a medida. Luego quitamos el plástico protector y colocamos las piezas en la base presionando durante unos 5 segundos aproximadamente para que éstas se adhieran bien. De la misma manera fijamos el colgador. Ahora solo nos queda limpiar bien la superficie y suspender nuestro trabajo en su posición. Trabajo concluido. Gracias a este número tan personal, hemos decorado el exterior de nuestra entrada de un modo muy original. Asimismo, con el accesorio que le hemos añadido, podremos colgar la bolsa del pan o cualquier otro elemento siempre que lo necesitemos. Bueno, en nuestro caso el tejado es a una agua, entonces tenemos que tener clara cuál es la parte de arriba y la de abajo, porque vamos a tapar los orificios de las celdillas para que no entre la humedad. Entonces, en la parte superior vamos a colocar una cinta ciega, que es esta, para garantizar la estanqueidad para que no entre el agua. Y en la parte inferior colocaremos esta otra, que es microperforada, que va a permitir que transpire, que no se condense el agua en el caso de que entre o la humedad en el interior. Entonces estas pequeñas ventanitas van a ventilar. Entonces vamos a colocar estas piezas que son autoadhesivas de una manera pues muy sencilla. Retiráis el plástico protector y entonces en la parte superior, tal y como os he dicho, irá la cinta ciega. Bueno, retiramos el papel y dejamos al descubierto la cara de la cinta que tiene adhesivo. Pegamos unos milímetros, ahí está, y vamos doblando y pegando en el otro lado. Así. Doblamos y pegamos. Y de esta manera conseguimos sellar la parte superior, la testa superior de la pieza de policarbonato. Y ahora cogemos y colocamos el perfil en U, que lo hemos cortado antes a medida. Lo insertamos y esto ya está sellado. Damos la vuelta a la pieza y continuamos con la otra testa, eso vamos cambiando de cinta, con la cinta microperforada. Allá vamos. Bueno, es un material ya veis fácil de cortar, se puede manipular tranquilamente porque no tiene peso y ahora repetimos la misma operación. Quitamos aquí el plástico protector porque vamos a pegar la cinta. Tiramos el papel y aquí ya veis que hay una zona gris, que es la impermeable, y luego estas ventanitas blancas que permitirán que no se condense el interior, que salga la humedad por ahí, que haya corriente de aire. Y lo pegamos de la misma manera, ¿vale? Ahí presentamos la pieza, pegamos una de las caras, así, y ahora doblamos y que las ventanitas queden ahí en el centro. Eso es muy importante, ¿eh? Apuntar para que la ventanita quede donde tiene que quedar. Ahí está. Que no haya arrugas y que quede bien adherido. Y ahora rematamos la faena con el perfil eno. Y esto ya está sellado. Volvemos a recolocar o a colocar el plástico para no dañar el material. Y ahora vamos a ver el vídeo de una seguidora de Bricomanía. Atentos a la jugada. Me llamo Lucía y tengo 30 años. Pues la idea del proyecto de la mesa surgió por la necesidad de que quería una mesa para el salón, una mesa baja. Para realizar la mesa no nos inspiramos en nada, simplemente improvisamos sobre la marcha. Para realizar la mesa sí que pedimos consejos a compañeros y amigos, no sabíamos si dejarlas en tonos naturales. Por ejemplo, los tonos de madera al final los pintamos y estuvimos también comparando un poco cómo quedaba estéticamente. Al estar usando materiales que íbamos reciclando, como es el palé, sí que al poner las baldosas, pues encontrábamos que quedaba un poco de desnivel. Entonces íbamos, bueno, pusimos una tabla de aglomerado debajo y bueno, fue uno de los problemas que fuimos solventando a medida que íbamos desarrollando el proyecto. En la mesa lo único que arreglaría a día de hoy serían los cantos y los redondearías. Pues a una persona que tenga ganas de realizar este proyecto lo que le diría es que se anime y que recicle todos los materiales que pueda, improvise y disfrute haciéndola y luego teniéndola. Sí, tengo algunos proyectos pendientes, pero más que enfocados en realizar un producto o algo como la mesa, es más enfocados a la decoración. Pues me gustaría que me dieran ideas para cómo aprovechar un hueco que tengo entre la pared y el armario para poderlo usar como zapatero. Una idea muy interesante y muy práctica. Y para un próximo programa os enseñaremos a hacer a todos un zapatero a medida. Bien, continuamos, yo os dejo con un pre-consejo y volvemos enseguida. ¿Cómo rober un poco de agua en la ducha? Cerrar y abrir el grifo en la ducha en ocasiones puede resultar un poco incómodo. Y además podemos mover la palanca sin darnos cuenta, desajustando la temperatura del agua. En este pre-consejo vamos a solucionar el problema de una manera fácil, rápida y económica. Se trata de la colocación de una parada de ducha con pulsador que se ubica entre la alcachofa y el tubo flexible. Lo primero que tendremos que hacer es soltar la tuerca de sujeción del mango de ducha con la mano. Si vemos que está muy prieta, cubrimos la zona con un trapo o una tela para evitar dañar la superficie y empleando una llave giramos la tuerca. Retiramos las viejas juntas de goma y colocamos las nuevas con el fin de asegurar una buena estanqueidad. A continuación enroscamos el accesorio tanto en el flexo como en la alcachofa. Ahora solo nos queda abrir el grifo y comprobar que el accesorio funciona correctamente. Cuando no necesitemos el agua simplemente le damos al pulsador y cortamos su paso sin tocar el grifo. De la misma manera abrimos de nuevo la salida de agua. Gracias a esta parada de ducha con pulsador facilitaremos el cierre y la apertura de agua en la ducha reduciendo considerablemente su desperdicio. Bueno, ahora ya sabemos cómo ahorrar un poquito más de agua. Eso es muy importante, ¿no? Desperdiciar el agua, que es vital. Retiráis el plástico y colocáis el perfil en H. Y entonces, si observamos ahora el perfil, hay una parte que es más ancha, esta va en la parte inferior y la más estrecha en la parte superior. Así que vamos a insertar, ahí, y ya la podemos ir colocando. Tenemos que tener en cuenta que este material dilata con el calor, hasta 4 milímetros. Entonces tenemos que dejar las piezas siempre unidas entre sí con un pequeño margen, por si dilata. Entonces no las vamos a poner a tope, sino que quede ahí un pequeño bloquecito, así. Y una vez que lo tenemos, vamos a las alturas y comenzamos a colocar la pieza utilizando estos tirafondos, conjunta de neopreno, para que no se cuele el agua. Arriba vamos. Bueno, colocamos aquí la primera placa, con la patilla más estrecha hacia arriba, la centramos y ya veis que dejamos margen, tanto en la parte superior como en la parte inferior y en el primer lateral, que es este que tenemos aquí, para que el agua no caiga directamente abajo. Una vez que hemos posicionado la pieza, cogemos los tirafondos y rega, la fijamos. Así, comprobamos antes de nada que está la pieza en su posición. Así. Y ahora trincamos. Vamos a trincar los tornillos justo en la célula central, de tal manera que cuando los metamos el agua no pasará ni a un lado ni al otro. Evidentemente, en este otro lado tendremos que hacer lo mismo, meter unos tirafondos para que no se levante con el viento la pieza. Y una vez amarrado, para garantizar la estanqueidad, le damos un cordoncito de silicona. Así. Una silicona para exteriores y en este caso transparente. Bueno, vamos poco a poco insertando las piezas y cubriendo nuestra pérgola. Y acordaros siempre, y repito, que la cinta ciega va siempre en la parte superior. Bueno, vamos allá, insertamos aquí, presionando un poco hacia abajo y luego ya vamos metiendo. Y ahora el sistema se va repitiendo y no nos olvidamos de darle también silicona para sellarlas juntas. Mientras hago yo eso, vamos con jardinería. Ya sabéis que en Bricomanía nos gusta estar a la última y en todo lo que se trata de variedades del reino vegetal, siempre que haya alguna novedad, aquí va a estar para que aprendamos todos juntos cómo hay que cultivarlas, cuáles son sus necesidades y qué potencial estético es traer de esas plantas tan bonitas. Bien, pues una de las plantas que me ha sorprendido por su extensa variedad que ha surgido este año en el mercado es el Bidens. El Bidens es una planta que antes ya trabajábamos nosotros con ella, sobre todo en composiciones, en arreglos de flor de temporada. Se caracteriza por ser de porte rastrero, una floración en tonos amarillos súper intensa, muy florífera, está continuamente floreciendo y como en combinación con otras plantas de temporada, hace unos efectos súper bonitos. Este año en el mercado he encontrado no sólo la variedad típica, que es esta de aquí, sino variedades que se caracterizan por sus tonalidades cálidas. Fijaros, la amarilla es la que conocíamos hasta ahora, aquí tenemos una variedad en tonos naranjas. Se ha seleccionado esta tonalidad que le da más calidez y más intensidad a la flor. Fijaros esta otra variedad también, que hasta ahora para mí era desconocida. La mata ya se ve que es mucho más compacta que la que tenemos aquí, que la clásica, pero la flor es mucho más grande y con estos pétalos alargados que le dan como un aspecto así, casi de mariposa. Y luego esta otra variedad que también da un tono muy, muy cálido, con toda la rusticidad propia del Bidens, donde vemos que en esos pétalitos se alternan toques naranjas y entonces, pues para hacer estas combinaciones así como cálidas, viene de maravilla. Los Bidens son plantas súper rústicas, como os decía, provienen de California, clima mediterráneo. En el Mediterráneo, donde no tenemos heladas hibernales, va a aguantar dos y hasta tres años. Se comporta como una vivaz de ciclo corto. Donde caen heladas, con la helada morirá. Pero todo el periodo vegetativo está en plena floración. Y si nos fijamos tras las flores, aparecen las semillitas. Una forma de conseguir, año tras año, reproducir nuestras propias plantas. Bien, pues hecha esta introducción de las distintas variedades de Bidens que han aparecido en el mercado este año en tonos cálidos, tonos naranja y amarillo. También hay variedades rosas y blancas súper bonitas. Pero hoy nos quedamos con los cálidos. Vamos a hacer una composición donde el Bidens va a ser la protagonista con sus flores, en esos tonos tan de verano. Y la vamos a combinar con unas plantas que solo nos van a aportar follaje, pero eso es un follaje muy colorista. Los coleos, variedad de coleo en tonos amarillos y verdes y variedad de coleo en tonos granates, así como un poco ocres. Y de fondo, el iresine. Otra variedad que antiguamente se utilizaba mucho en las composiciones de flor de temporada, hoy en día está un poquito como pasada de moda, pero a mí me gusta cultivarla porque tiene unos colores que son súper bonitos. El embés en concreto, yo aquí ahora mismo estoy viendo la hoja por la parte trasera y a través de la luz se ven todas las nerviaciones en rosas súper, súper bonitas. En una jardinera hemos plantado como fondo los iresine y los coleos y sobre este fondo colorista en tonos ocres las flores de todas las variedades de Biddens que hemos presentado en esos tonos naranjas y amarillos van a lucir y van a darnos calidez durante toda la estación de verano. Que estos colores, los naranjas y amarillos, a mí me recuerdan agosto, cuando el sol atiza, nos da calorcito y tenemos tiempo para disfrutar de cómo las flores han decidido florecer para alegrarnos la vida. En este caso, los Biddens con fondos de iresine y colos. Nos vemos. Bueno, y placa, 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 hemos terminado de colocarlas. Ahora sí que podemos retirar todos los restos de plástico. Esto lo guardamos para reciclar, plástico a plástico, papel a papel. Lo dejamos ahí y terminamos sellando las juntas con un poco de silicona translúcida para exteriores. Y mientras voy haciendo yo este trabajito, amigos y amigas, si tenéis alguna duda, en el resumen lo tenéis todo bien clarito. Vamos a verlo. Después de calcular la medida que debemos dar a las placas de policarbonato celular, marcamos las líneas de corte y cortamos las piezas empleando la minisierra circular. Cortamos también los perfiles de unión y los remates y ponemos una tira de cinta ciega en la parte superior de las placas con el fin de sellarlas bien. En la parte inferior, en cambio, colocaremos cinta microperforada para evitar la condensación en el interior de las placas. Encajamos los perfiles de remate, insertamos el perfil en H en la primera pieza y presentamos el conjunto en su posición. A continuación, fijamos la unión en la estructura de madera con unos tornillos dotados de unas juntas de neopreno. Para garantizar la estanqueidad de la cubierta, damos un cordón de silicona transparente en las juntas con la ayuda de una pistola. Colocamos la segunda placa con otra H en el otro extremo de unión y después de atornillarla, encajamos la tercera pieza de policarbonato celular. De la misma manera, instalamos el resto de placas hasta cubrir totalmente la parte superior de la pérgola. Terminamos el trabajo retirando el plástico protector. Amigos y amigas del bricolaje, hemos terminado el tema de hoy. Os hemos enseñado a realizar una cubierta para esta pérgola, un material muy ligero, fácil de cortar, fácil de manipular y aquí tenemos el resultado. Ahora sí que estamos protegidos de las inclemencias del tiempo. En un próximo programa os vamos a enseñar un montón de cosas más. Tendremos mis consejos y también jardinería. Disfrutar, ser felices y un beso a todos y a todas. Adiós.